Música Estamos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad Que para que tú tengas una idea, mira este poste ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo me dejo! ¡Híjole! Sí, es que no... Claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento Hay un encharcamiento, como le llaman Cayó nuestro reportero en ese momento Al estar intentando mostrarnos cómo se cae un poste, Alex En esta inundación brutal que se da en el Estado de México Sí, bueno, y ahí entonces... Música 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 Música